Yo puedo escuchar el ejército de Dios marchando por la tierra en plan de guerra va, se oye la alabanza, es el arma de victoria. Yo puedo escuchar el ejército de Dios marchando por la tierra en plan de guerra va, se oye la alabanza, es el arma de victoria. El ejército de Dios marchando va, aleluya, 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 aleluya. El sentimiento más precioso que tiene del Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús, la verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. El sentimiento más precioso que viene del Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del divino amor de Dios, al cielo Dios nos llevará si vivimos en su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni Satanás. Aunque el Dios nos odie, nunca nos puede separar del amor de Dios. Yo puedo escuchar el ejército de Dios marchando por la tierra en plan de guerra va, se oye la alabanza, es el arma de victoria. El ejército de Dios, el ejército de Dios, el ejército de Dios marchando va.